Vean esto, ¿no? ¿Cómo funciona la guerra psicológica contra nuestro pueblo? Por eso yo los alerté la semana pasada. A mí no me estén pasando información, en verdad, no me hace falta. Que no tengan confirmada. No pueden pasarle una información y después a lo último le ponen... Esto no ha sido confirmado todavía. Pero en la información dicen que el mundo se va a acabar en tres horas. No ha terminado uno de leer... Perdón, pasa tres horas uno leyendo y el mundo no se ha acabado. Miren esto. Armando Vivas, dice AD, debe ser un ADECO. Llegó la ayuda humanitaria camino a Venezuela. Miren la foto, ¿eh? Ayuda humanitaria. Miren la foto, la misma de Haití. Vean. O aquí. Cruella de Bedevil. Arr, debe ser María Corina. Saliendo de Cúcuta para entrar a Venezuela. Venezuela grita libertad. Ya lárgate, Maduro usurpador. Míralo. De Cúcuta para Venezuela. Ah. Qué raro. Esta foto sí se parece. Atacan un convoy de ayuda humanitaria en Siria. Y es la misma foto. ¿Ah? Y el gafo del año. Marco Rubio. Marco Rubio, perdón. Esta es la imagen aérea de cómo Maduro se ha movido para bloquear la entrada de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Negar la comida y la medicina es un crimen contra la humanidad. Esta es la foto que él pone. Desde el puente de Tienditas. Los venezolanos y colombianos que viven alrededor de ese puente saben que ese puente no se ha usado nunca. Está cerrado desde el año 2016. Ahora, te voy a decir, Marco Rubio. Ese puente lo construyó Venezuela. Solita Venezuela. Los chulos del gobierno colombiano. Yo recuerdo aquella señora que se llamaba Holguín. O sea, fue a mi oficina cuando yo ya ministro el transporte. Para que hiciéramos ese puente. Venezuela que corriera con todos los gastos porque Colombia no podía. Se hizo ese puente. No lo hemos podido abrir porque Colombia no quiere colaborar. Ellos son unos chulos, pues, el gobierno colombiano. Ahora, te voy a decir, Narco Rubio. Si tú te estás burlando porque pusimos unos contenedores. Si bien ese bien es una guerra irregular, prepárate para lo que salga. Para lo que salga. No vayas tú a pensar que la cosa va a ser dos más dos son cuatro. No, mi rey. No, 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 no. No, no, no. Ahora, en territorio venezolano nosotros podemos hacer con nuestras vías lo que nos venga en gana porque aquí hay un gobierno libre, soberano e independiente. A uno le dan ganas de reír porque ellos dicen, y esto es para anotarlo con números, ¿no? Que traen comida y alimentos y no sé qué cosa para 20.000 personas. ¿Y a cuánta gente le llega el CLAC? A seis millones de familias. Seis millones de familias. Todo es un show. Todo es un show. Ahora, cuando uno ve los nombres de los que están ahí, sabe que lo que viene es un negocio. Ahí se presentó Ismael García. Ya uno sabe que ahí lo que viene es un negocio. Detrás buscando plata. Buscando plata porque esos son los ladrones de toda la vida.